Jesús es mi luz, jamás temeré, de día y de noche en luz andaré. En horas del llanto, del luto y dolor, consuelo y gozo me enfonte el Señor. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, en cual desestor, al Padre bendigno seguro yo voy. Allí está Cristo, mi fiel mediador, sus méritos siempre pondrán mi favor. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi amor, hoy projé, victoria obtendré, me mantiene por fin. Si débil estoy, Él es mi amor, hoy projé, victoria obtendré, me mantiene por fin. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, le doy alma y cuerpo y mi mente también. Jesús es mi amor, hoy projé, victoria obtendré, me mantiene por fin. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. feo y de noche Él es mi sostén. f Belo Santo y alma y Padremes de la esperanza, poison water peroF nu ar suits,imizi filio, te amo y arregle, me mantiene por fin. found, fíjense, 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 fíjense de fíjense con Jesús. There are all естеismo de una gente, fíjense, fíjense. Gracias.